Pichando, subí de volumen, cupita Así de toque el calajita, viene intensita A oídos exquisitos, culpa del vomita Las rimas exquisitas que vienen Y van de fiesta, de frita La caja con el yangoán O ya no le cumbita, es decirle como querá Venimos haciendo las letras Demasiado locas, me toca Cupita, que da gente más duro que una roca Más duro que una merca, esto Cupita casi cerca, ya estamos la cerca También es el charco Viajamos en barco, también es lo que sea El manso bandido que nos dejó Acá la vuelta, era manso del viaje Y también lo pegamos Y lo visamos, cumpa, y el guachín ya se voló Seguro nos tomamos otro Porrón, seguro, buquita, no sé La que da yo No sé la que da yo Escucha nuevamente, mira que el freestyle sonó Estamos con el gang Haciendo un temita, nuevamente Mira, estar en la movidita Caminamos caleta, tomamos mansa Micro, escucha nuevamente, mira Vamos con estilo, esto es lo que Suena, mira, este es el camino Camino de tierra, mira, todo permitido Esto es lo que viene, mira, vuelan del nido Vengo a mostrarle parte de este sonido Esto es lo que suena, mira, rap auditivo Escúchame, mira, este es el motivo Ese es el motivo, este es el contenido Seguro que después vas a verlo Porque este lo ha subido Al Facebook o cualquier otra red social La cuestión es que flashe con el comentario También con este contenido que largamos Es pura verborraje a la que hoy día se vamos Entonces nos enroscamos a describir Y largamos con ella Más o elixir Más o elixir, lleno para compañeros Escucha nuevamente, esto no se hace por dinero Simplemente lo hacemos porque lo queremos Porque lo llevamos en la pena Esto es lo que viene, loco, estamos armando Sonando, armando la movida en mi rosa Escucha, mira, loco, mira, baila en la baldosa Vengo a decirle, la vida es asquerosa Pero no me importa, no redacto en una frosa Que vuelva a la cabeza a probar que le gusta el rap Que la gente cumpla y talle que te gusta el rap De arriba para abajo si es que te gusta el rap Tranquilo, compa, que son fritas, nada más Mira, yo no lo explico, allá en Juanca Conexión Chile, Mendoza, que se mira Vengo paldizos, locos, sin pares, recorrer Venga, lavando toda la maquillita y todo el trabajo Salud, compadre Paramos esto, si no, pero no para más ¡Gracias!